¡Aplausos! Yo, agua la trae, desde que yo era chiquita, cuando ella salió así con el pelo suelto, y el cabello también, ¡ah, no se hagan! No, le empecé a imitar yo desde niñita, jugando, para mí era un juego, así alborotarme el pelo, romperme las medias, ya después lo empecé a perfeccionar, y pues ya llegué con don Francesco. Es verdad que hay un anillo que te lo traes puesto ahí, que tiene un recuerdo especial, cuenta la historia. Tuve la oportunidad, bueno yo hablando así como Jessica, tuve la oportunidad de trabajar con la señora Trevi en una gira 2012, y coincidió que en una de esas fechas fue mi cumpleaños, entonces imagínate yo en el auditorio con la señora Trevi, y en el camerino, antes de salir a dar show, que me regala un anillo, que es para mí, mi amuleto de la suerte. Siempre que me he visto Gloria Trevi, he visto su anillo y pues... Es una mariposa, ¿verdad? Es un moñito, es un moñito, es de marca el anillo. Parece una mariposa, al menos así parece una mariposa. Sí, sí, pero es un moñito. Gloria. Bueno, te voy a dejar el escenario entonces para que cantes como Gloria Trevi, que es lo que te gusta hacer. Claro. Un aplauso. Con los ojos cerrados, como Gloria Trevi, ahí está. Todos quieren que me aleje de él, que sé lo peor y no me quiere. Dicen que me vuelve el ser él, con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor sea eterno. Le creo que sea el hombre más bueno. Le creo que la luna se quede. Si tiene bien otro beso, que más así me miente. Yo le creo. Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados. ¡Eso! Fuerte un aplauso para mi tocada, Jessica Rocío. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer para mí estar aquí con todas las razas de Miami. ¡Extra raza! Nosotros nos vamos a un breve corte pero regresamos con mucho más en Don Francisco Tenguera.